Los sindicatos vuelven a ocupar las calles de Francia, como aquí en París, en una jornada de movilización nacional para denunciar la urgencia social que viven millones de ciudadanos. Junto a los principales sindicatos se encuentran formaciones políticas progresistas y chalecos amarillos. Manifestamos por un mismo proyecto, para poder llenar la nevera y me dé igual que uno sea militante sindical o no. Lo importante es que estemos juntos. Es el pueblo el que hace avanzar Francia y no el gobierno. Nuestros derechos son atacados por la política ultraliberal de Macron. Estamos para defender los logros sociales y mostrar nuestra oposición. Aumento del salario mínimo, descongelación del salario de los funcionarios, mejora de las pensiones, desarrollo de los servicios públicos, reforma de la fiscalidad. Los sindicatos quieren que el gobierno dé respuesta a las necesidades de los franceses que tienen que hacer frente al empobrecimiento de los hogares y a una precariedad laboral y social. Todo es importante, subir las nóminas, las pensiones también, que los jubilados cada vez y cada año cobran menos, los chalecos amarillos porque es el mismo combate y también el servicio público. Que todo el mundo estemos juntos para luchar en el mismo camino. Las reivindicaciones van también más allá de las económicas y sociales. Piden estos hombres y mujeres una mayor participación democrática de la sociedad en la toma de decisiones, defienden las libertades individuales y colectivas y reclaman el abandono de las reformas educativas y sanitarias. Hoy en día en Francia, como desgraciadamente en muchas partes de Europa, un trabajador que gana el sueldo básico no llega a fin de mes, se endeuda y no tiene ningún futuro para poder desarrollar lo más elemental en la vida que es la vivienda, la salud y la educación de sus hijos. La política del gobierno con el sistema hospitalario va muy mal. Hay una disminución de personal y dificultades para atender a los enfermos. No podemos trabajar correctamente y por eso estamos aquí. Son cerca de 200 las manifestaciones que han recorrido las calles de todo el país, pues la urgencia social que denuncian es una realidad que ha quedado también plasmada en el movimiento de los chalecos amarillos, con quienes estos manifestantes se identifican. Juan José Dorado, Hispam TV, París.